FUNCIONES EXPONENCIALES Funciones exponenciales Vamos a trabajar nuestro tema de funciones exponenciales iniciando con un problema. Te voy a poner un problema que le voy a llamar el problema A y vamos a tener una colonia de bacterias. Estas bacterias inicialmente son 15 y se están reproduciendo. Entonces se sabe que en esta colonia particular de bacterias ellas aumentan en 150 individuos cada 6 horas. Entonces la pregunta es ¿Cuántos bichos, cuántas bacterias habrá? Al cabo de 5 días. Fíjate bien, te están dando la referencia en horas y te están preguntando cuántas tendremos al final de 5 días. Tómate tu tiempo, analízalo y trata de resolverlo poniéndole pausa y luego viendo la respuesta. Vamos a ver si encuentras la solución. Vamos a ver la respuesta al problema A. Si escogiste la respuesta como 3,015 bacterias, estás en lo correcto. Vamos a ver por qué, cómo fue la mecánica para la solución. Fíjate bien, se trata de un modelo lineal. ¿Por qué? Porque hay incrementos de horas iguales, incrementos de bichos iguales. Cada que el reloj avanza 6 horas, vas a tener 150 bichos más. El reloj avanza otras 6 horas y tú vas a tener otros 150 bichos. Hay incrementos de tiempo iguales, incrementos de bacterias iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 150 bacterias cada 6 horas, vamos a tener 25 bacterias por hora. Al hacer la división nos queda 25. Entonces, si podemos modelar esto de una manera lineal, diríamos que a Y le podemos llamar el número de bacterias y X el número de horas. De tal manera que una ecuación para este modelo sería el número de bacterias es igual a 25 bacterias por hora por cada hora que pase, más las 15 iniciales que tenemos. ¿Te late? O sea, tenemos 15 bichos, más lo que se incremente cada hora. Y si se incrementa el 25 por hora, lo multiplicamos por el número de horas y tendremos el total. Fíjate bien, si nos estaban pidiendo en 5 días, ya tenemos la referencia a bacterias por hora, que es 25, entonces podríamos decir que hay 24 horas en un día y lo multiplicamos por 5 días, vamos a tener el total de horas. ¿No? Entonces, 24 por 5 nos va a dar 120. Ese 120 venimos y lo insertamos aquí en el número de horas, porque por supuesto son horas, ¿sí? Entonces, tendríamos que al cabo de 5 días, de 24 horas cada día, tenemos 120 horas y entonces 25 por 120 nos va a dar el resultado que estamos esperando, que son las 3.015 bacterias en el lapso que nos están preguntando. Imagínate cómo se vería esta representación en un cartesiano. Es decir, cómo podríamos representar este experimento matemáticamente, pero de manera gráfica, en un cartesiano. Figúrate cómo lo podríamos hacer. En un cartesiano tendríamos primeramente que escoger cuál es la variable independiente, ¿no? Estamos hablando de que hay dos variables, el número de bacterias y el número de horas que han transcurrido. Aquí hay que decidir quién es la variable independiente. El número de bacterias depende del tiempo que ha pasado o el tiempo que pasa depende de cuántas bacterias hay. Si dijiste que para el eje X vamos a escoger las horas, estás en lo cierto. Las horas son la variable independiente y el número de bacterias sería la variable dependiente, ¿no? Que es la que vamos a poner en Y. Entonces, si han pasado cero horas, vamos a tener exactamente 15 bichos, ¿no? Después, por cada hora que pase, por cada hora que pase, se nos va a ir incrementando la población en 150. Voy a romper aquí un poquito la escala, ¿sí? Y vamos a decir que por cada hora que pase tenemos 150 bichos más. Y por cada hora que pasa tenemos otros 150 bichos más. Y así te la llevas. Vamos a decir que incrementos de tiempo iguales tenemos incrementos de bichos iguales. Entonces, tendríamos una recta, una recta cuya pendiente, estaríamos hablando de que la pendiente es de 25 bacterias por hora. ¿De acuerdo? Esa sería la representación gráfica de nuestra situación A o problema A. Vamos a tener ahora, continuando nuestro tema de funciones exponenciales, otro problemita, otro desafío para ti. Ahora vamos a tener un experimento B y en él vamos a tener otro tipo de bacterias. Aquí te las puse como más acusabas, ¿sí? Y estas van a ser las mismas bacterias iniciales. Es decir, vamos a tener 15 bacterias, pero ahora la población se sabe que se triplica cada hora. Es decir, si tú empezaste con 15, al pasar una hora ya tendrás 15 por 3. Es decir, 45 bacterias al cabo de una hora. Ese 45 lo multiplicas por 3, si no me equivoco te va a dar 135 y esas serán en población después de la siguiente hora. Entonces, la pregunta es ¿cuántas tendrás al cabo de 12 horas? Piénsalo bien y escoge tu respuesta con cuidado. Bien, si escogiste que tu respuesta es 7.971.615 bacterias, estás en lo correcto. No sé cómo lo hiciste. No sé si hiciste un modelo matemático que sería lo más correcto o si lo hiciste por medio de una tabla en donde te fuiste multiplicando por 3 durante 12 veces, 12 periodos, hasta llegar a la cantidad exacta que fue 7.971.615. Antes de platicarte cómo se construye el modelo exponencial, porque si te das cuenta en este experimento B tenemos un modelo exponencial a diferencia de lo que teníamos en el modelo A que era un modelo lineal, ¿sí? Antes de explicarte a detalle cómo se construye un modelo lineal, me gustaría que hicieras una gráfica, al menos de las primeras 4 horas para el modelo exponencial. Es decir, en un plano cartesiano sabemos que escogemos el X como el número de horas y el Y como el número de bacterias. Venle dando valores 1, 2, 3, 4 horas, ¿verdad? Aquí vamos a graficar las horas y aquí el número de bichos y verme diciendo cuántas bacterias se van teniendo. Acuérdate que empezamos en 15, ambos experimentos empiezan en 15, pero a mí me gustaría saber si el crecimiento es lineal o crece lentamente y luego se acelera o al revés, crece rápidamente y luego disinuye. ¿cómo crees que quedaría la gráfica? Una vez que la tengas intenta hacer una gráfica en donde se vean los dos experimentos. Podrías hacerlo como te lo marco enseguida. Si ya tienes tu gráfica, si ya construiste tu gráfica como te lo piden las instrucciones, ahora trata de visualizar en qué momento cuántas horas habrán pasado para que tú tengas el mismo número de bichos en ambos experimentos. Acuérdate, en el experimento A crecemos 150 individuos cada seis horas y en el experimento B la población se triplica cada hora. Entonces, habrá un momento en el que ambos tengan el mismo número de bacterias. Podrás, podrás imaginar cuando, a través de tu gráfica, no trates de hacerlo todavía de manera analítica, a través de tu gráfica podrás imaginar en qué momento sucede eso. Si respondiste que más o menos cuando han pasado 0.7 horas tenemos el mismo número de bichos y estos son aproximadamente 32.8 estás en lo correcto. Es el momento entonces de trabajar los modelos exponenciales. Es decir, ¿cómo llegamos a modelar un modelo exponencial así como pudimos modelar un modelo lineal? ¿Sí? Mira, el modelo exponencial va a tener una estructura, podríamos decir un esqueleto, ¿no? Y este esqueleto es el siguiente, C por A a la X. Fíjate bien, aquí vamos a tener que el número que el número de bichos en este caso la variable independiente depende del número de horas pero aquí tenemos dos ingredientes que no conocemos que los voy a presentar. En este modelo vamos a tener que considerar el número de bacterias con el que iniciamos el experimento. A eso le vamos a llamar la población inicial y le estamos denominando C en este caso, ¿no? En este caso C es la cantidad inicial y ponte abusado porque ahorita estamos hablando de crecimientos de poblaciones o cómo se van extinguiendo poblaciones también responden a este modelo pero también podríamos hablar de degradación radioactiva cualquier material que tenga cierta radioactividad se degrada de manera exponencial vamos a decir que el grueso del uso de este tipo de modelos es para poblaciones para crecimiento de poblaciones por decirlo así o para degradación radioactiva ¿de acuerdo? Entonces siempre vas a tener que considerar una cantidad inicial si la cantidad inicial es 1 bueno a C le dejas el valor de 1 A va a ser la tasa a la que está creciendo tu población a la que se está degradando tu material ¿no? En este caso en nuestro experimento B teníamos que la población se estaba triplicando cada hora ¿no? Entonces la tasa sería 3 ¿sí? Entonces vamos a llamarle tasa con S tasa de crecimiento pero también puede ser crecimiento o degradación ¿no? Porque también puede estar disminuyendo Si tú piensas en dinero todos pensamos en dinero pero podríamos hablar de que esta fórmula también atiende modela el interés compuesto ¿no? Entonces aquí pondríamos la tasa de interés ¿de acuerdo? Y si te fijas algo muy importante muy muy importante la variable independiente está como exponente no está como base ¿sí? Y generalmente denota tiempo generalmente denota tiempo ¿sí? Entonces en los modelos exponenciales cuando los aplicas a una situación real a un modelo real estas son las variables que que se involucran ¿no? Este sería el número de dichos o la cantidad de individuos en una población o la cantidad de gramos en un material radioactivo o el nuevo dinero en un modelo de interés compuesto ¿con qué empiezas? ¿cuál es la tasa de crecimiento o degradación? y el tiempo que ha transcurrido o que pasa ¿no? Entonces fíjate bien a diferencia de los modelos cuadráticos por ejemplo que eran a los que tú estabas acostumbrados ¿sí? era algo así en su más pura expresión ¿no? fíjate como aquí la base es la variable independiente a diferencia de nuestro modelo actual en el que la base es un número y la variable queda en el exponente ¿no? Entonces yo de aquí me paso para platicarte de que si tú querías modelar el experimento B nuestros bichos que teníamos vamos a decir que la cantidad de bichos era 15 individuos que se tenían inicialmente por una tasa que era que se triplica cada hora ¿sí? la tasa era 3 elevada al número de horas ¿sí? elevada al número de horas entonces en el modelo que estábamos trabajando en el experimento B este sería el modelo matemático a seguir si te fijas no tiene nada que ver con un modelo lineal el modelo lineal la x está a nivel de cancha en el suelo vamos a decir la x es base y su exponente ¿sí? ¿te acuerdas? lo tenía como y igual a 15 más 25 por x donde x también denotaba el número de horas son los dos modelos que trabajaste espero que hayas intentado resolver los problemas pero a este te lo preguntaron al cabo de 12 horas ¿no? entonces lo que debiste de haber hecho fue insertar allí donde estaba el valor de x un 12 de tal manera que te entregara los individuos resultantes te voy a pedir que lo hagas en tu calculadora muchas veces no podemos hacer esta operación porque no lo hemos usado hazlo por primera vez vas a tener que elevar 3 a la 12 primero porque las potencias tienen la primera jerarquía elevamos 3 a la 12 y eso lo multiplicamos por 15 que era el individuo los individuos iniciales por favor no vayas a hacer 15 por 3 y lo que me salga a la 12 porque estaríamos totalmente mal ¿no? en tu calculadora puedes buscar una tecla una tecla que tiene algo como esto un simbolito así y a la x o puedes buscarla dependiendo del modelo que sea una tecla que tenga la tilde entonces 3 elevado a la 12 y lo que salga por 15 te deberían de dar los 7 millones 971 mil 615 individuos que habíamos trabajado que la easiest me la vamos a ver a la misma que la gente es un saludo a la misma que es una sesión o en la misma o en la misma tecla